Muy buenos días Paco, qué gusto saludar en esta mañana, mañana de jueves hay información meteorológica muy importante, la zona noroeste, Tijuana, Ensenada, Rosarito, Nogales, Mexicali, incluso Parasonora a partir de hoy, pero sobre todo viernes, sábado y domingo, fin de semana con un incremento de novosidad, viento y la posibilidad de lluvias. A lo largo de todo el Pacífico, cómo penetran, hay actividad entre lo que es Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, con probabilidad de lluvias y continúa estacionado este sistema frontal. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y ahí se observa lo que venía diciendo en el gráfico, la entrada de humedad cubriendo la zona noroeste del territorio nacional y todavía hoy algunas nubes, pero empieza a mejorar a partir del día de hoy la zona noreste. El centro despejado, el sur muy soleado, hagamos un recorrido por territorio nacional, vámonos al norte, Tijuana, ahora sí, a partir de hoy, Tijuana y Mexicali, hoy jueves, muy nublado, pronóstico de lluvia, 15, 20 grados, Hermosillo hasta mañana, Chihuahua llega a 19, Ciudad Juárez con viento, la máxima en 15, San Luis 24, Zacatecas 17 grados. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días, una mañana fresca. ¿Y cómo no va a estar fresca? Si es del día de hoy, las máximas, soleado 23, 24, 25 en Querétaro, Puebla 22, Cuernavaca 27, Pachuca 21, Morelia 23, Colima 30, Puerto Vallarta con 25 grados. En el Golfo de México, la zona sur de la nación, Matamoros y Reynosa, todavía con probabilidad de lluvia, Tampico 27, Veracruz y Guadalajara, continúan entre los 28, 29 grados. Muy buen tiempo y a partir de aquí, el sol radiante, máximas 32, 33 hasta los 34 grados. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, hoy jueves 24, mañana viernes, aire más fresco, 7 con 23, fin de semana soleado, la máxima en 25. Amigos en Guadalajara, condiciones muy agradables, una mañana de 8 o 9 grados, la máxima en 25, mañana aire más fresco, 4 con 24 y el fin de semana sol 25 a 26. El lunes, la máxima en 27. Amigos en Monterrey, Nuevo León, a partir de hoy, buenas nuevas, la recuperación, el ascenso de temperatura, 26, mañana 28, el sábado 29 a 30 grados, el domingo con viento, 11 con 26. Y por supuesto, el próximo lunes, aire más fresco, la máxima en 24. De Monterrey, viajamos rápido a Toluca, la capital del Estado de México. Una vez más, un grado, 19, mañana 17, 0 la mínima, la mañana de mañana muy fría, aire más fresco, 19 el viernes, domingo y lunes, la máxima en 21. De Toluca, Puebla, rapidísimo, 22, mañana 21, 21 el sábado, domingo muy caluroso para esa comida familiar, 25 grados. Y el próximo lunes arrancamos con una máxima de 24 para cerrar con Querétaro. Qué bonito es Querétaro, 25 grados, mucho viento y aire fresco para mañana viernes, 5 con 24, incremento de nubosidad, fin de semana de 4, 5 grados la mínima, la máxima en 25. Y el próximo lunes con mucho sol, la máxima en 26 grados. Hoy jueves, mañana viernes, muchísima información entre México y Estados Unidos. Por supuesto, usted no puede perderse a Francisco Sea.